Chicos, bienvenidos a la nueva Maximo House Vale, chicos, voy a convencer a Arta para que se mude a esta pedazo de mansión porque es espectacular Que sí, que da un poquito de miedo, pero ya verás como se acostumbra Y descubriremos lo que esconde esta casa Así que le estoy llamando ya para pasar la dirección En el Mercho, escuchando Fercho, yo quiero dormir, pero hago todo en tu pecho El caso es que ya hemos salido del camping, Becario sigue vomitando en el baño Está por ahí dos días seguidos ya vomitando Vale, un segundo, me está... ¡Me está llamando Martina! ¿Cómo que Martina? ¡Me está llamando Martina! Vale, vale, vale Hola, Arta Hola, Martina Eh, que ¿dónde estamos? A ver, Nacar, ¿cómo le podemos explicar dónde estamos? Pues a ver, estamos... Estamos, teóricamente estamos al lado del mar Sí Al lado del mar Sí, estamos al lado del mar Pues, ¿qué son esos ruidos? ¡Lita, ya hombre! Eh, eh, eh... Estamos comprando en el supermercado Bueno, eh, estamos en una autocarra... Autocaravana ¿Tú dónde estás, Martina? ¿Por qué te fuiste en el terremoto? ¿Por qué no te viniste con nosotras y desapareciste por la cara? ¡Con el inútil de flanera! Martina, escúchame Que tú tienes que venir a todos lados conmigo, Martina Que soy tu hermano Que no te puedes ir así por la cara donde sea Claro, obviamente Es que ¿cómo se va a ir Martina por la cara? Que tiene 11 años, tío ¿Qué manía tienen las niñas con irse de casa, tío? Que tiene nueva casa, dicen ¿Cómo? Pero para todos o para ellos? No, no, real Dice que tiene una casa que es la nueva Máximo House La casa de Lego no me vale, eh Martina, me estás diciendo Pero cómo os vais a meter en una maldita Vale, no entiendo absolutamente Me acaba de salvar Martina por la cara Perfecto, ya viene para aquí Y va a flipar con esta pedazo de casa Y con todos los secretos que hay en ella ¡Vale, genial! ¡Cuidado, chicos, la rotonda! ¡La rotonda! ¡La rotonda, la rotonda, chicos! ¡La rotonda, la rotonda, chicos! ¡La rotonda, la rotonda! ¡Vale, vale, real! Esto es una vida de olla, eh Todas las autocaravanas Yo pensaba que era más tranquilo los viajes Pero, como veis, la verdad es que absolutamente nada es tranquilo ¿Qué te ha dicho Martina de la nueva casa? A ver, me ha dicho que tienen básicamente una nueva Máximo House Super Mega Ultra Guapa Y creo que me acaba de pasar la ubicación ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero plan? ¿Dónde está la casa? A ver, explícame un poco ¿Qué más te ha dicho? La casa está a siete horas y media en coche ¿Qué dices? Con esto no llegamos Vale, en coche, en caravana, que no pasa de 90 Pues significan unas... Es que, a ver, me ha dicho que estamos ahora mismo en Bélgica Pues, ¿qué quieres, tío? ¿Qué quieres? Pues, ¿dónde hemos podido venir, tío? Pero es que... No, 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 no. estoy muy contento pero tenemos que hacer algo no digo yo pero hay que ir a por martina que lo importante por nada que lleve cambia el rumbo y vamos vale ya que está pitando ahora que pita tío que está pitando el aceite bro como que el aceite que ha bajado como que el aceite que ha bajado para tener una gasolinera a ti vamos a mirarlo y escúchame tenemos que ir a algún lado donde que vayamos que no hay aceite y esa que significa que hay aceite que se quema el motor como que se quema el motor claro para donde sea para aquí de los lados aquí a la derecha donde empilles se va a quemar se va a quemar se va a quemar vale vamos a parar aquí tranquilo si quieres apartate aquí voy a intentar no atropellar a esta señora vale perfecto señora con cuidado que me subo Hemos tenido aquí un pequeño, pequeño percancilla, ¿no? Por aquí, por, por... Uy, mira como suena el motor. Sí, 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 no tira de marcha atrás. Estamos bastante, pero bastante, bastante jodidos. Vamos a ver lo que pasa en el motor. Vale, vamos a poner los cuatro intermitentes porque estamos ocupando toda la carretera. Vale, que no, que no funciona, que no funciona. Arreglalo, tío, haz algo. Llevamos un montón de horas de viaje, tío. ¡Que no funciona! ¡Que estoy picando! Pues apágalo y encéndelo, que llevé, de toda la vida. ¿De toda la vida de qué? ¿Cómo se va a poner aceite apagando y encendiendo el coche? Pues yo que sé, estamos en medio de la nada. Como no quieres que fabrique yo el aceite, creo que hay aceite de oliva ahí en el armario. No, que no tira, no. Que no tiras, se va a quemar el coche si hacemos esto. Como ahora mismo, se quema el coche, eh... Dios, tío, yo que he estado bastante, pero bastante jodidos. Pero muy jodidos. Me calla, escucha a ver que va a explotar el coche. Me calla. ¡Oh! ¡Calor! ¡Dios! A ver. No se puede abrir. No se puede abrir. A ver, porque está jodido el motor y la verdad es que no me apalancé ahí, ¿no? No, esto tiene que venir la grúa a abrirlo. ¿Cómo va a venir la grúa a abrir una maldita furgoneta? Sí, porque es una caravana, no es un coche. En realidad, no es un coche. Es un maldito tirador, o sea, todo lo que está pasando es todo lo malo. Yo lo único que pido es que absolutamente todo el mundo os suscribáis al canal porque las cosas épicas que están pasando, o sea, literalmente estamos en otro maldito país. Martínez me acaba de pasar una ubicación de España que está a 10 horas y no se fue. La furgoneta está reventadísima que no podemos movernos. Suscribíos al canal porque todos los días se lía partidísima a las 8.40. Todos, pero que todos, todos, todos los días sin fallar. Vlog diario pase lo que pase en nuestra vida. Así que estaros muy atentos, suscribiros, poneros alarma a las 8.39 para llegar a los primeros porque si llegáis a los primeros dejáis vuestro pedazo de like a ver si podemos llegar a 50.000 pedazos de likes. En este super vídeo a ver si acabamos en España la nueva casa según dice Martina porque es un poco raro, ¿no? Que veras niñas de 11 años se ponen en una casa. No se puede abrir. Tengo que llamar a la grúa y que traigan aceite. En mi caso Maximus Squad es lo que iba a decir. Dicíndonos suscribiros acá, darle un pedazo de like. 8.40 absolutamente todos los días. Seguimos siendo el top número 1 en España en Amazon y Artamodo en la primera línea de la descripción. Bueno, vamos a arreglar esto. No funciona. ¿Cómo que no funciona? No se puede abrir. No se va a poder. No, no se puede abrir. El electrónico, claro, como la caravana no arranca, pues no se puede abrir. ¿Y qué hacemos, tío? Pues habrá que esperar una grúa y en Bélgica tú crees que vendrá una grúa. A ver, yo creo que nosotros en Bélgica, bélgicanos no sabemos. Necesito una cosa, necesito a alguien. Arta, por ejemplo, ven a ayudarme porque voy a intentar arrancar. Tú que abriste, intenta abrir cuando arranque, ¿vale? Vale, vale. Ven, ven, ven conmigo. Vale, pero que llegue, que creo que el aceite se mete por aquí, por el lateral. Sí, sí, tú tranquilo, quédate ahí, voy a arrancar y ahora lo vemos. Intenta levantar eso. ¿Nagar? ¿Nagar? Sí, sí, sí. ¡Hostias! 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 Pero, tío, 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 tío. ¡Qué lejos hago que a mí me tiró los zombies! ¿Qué? Uno a uno, que vuelva andando. A ver, Guille, ¿pero dónde nos estamos metiendo, tío? Pues no lo sé ni yo, pero Nacarista no viene con nosotros. No, bro, ahí me hizo lo mismo con los zombies. Me tiró los zombies y me mordieron. Pero escúchame, Guille, ¿pero qué? ¿No lo vamos a abandonar en Bélgica? Claro que lo vamos a abandonar. Está loco de la cabeza. Vale, está loco de la cabeza. ¡Tiro, señor, tiro! ¿Y ahora dónde vamos? Pues no sé, no tenía la ubicación de Martina. ¿A que directamente vamos a la ubicación de Martina? Sí, 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 que se coja un taxi y vaya al taxi hasta allí. Pues nada, Máximo Squad, vamos a surcar las carreteras bélgicas y atravesar media Europa para llegar a ver si podemos llegar sobre las 4 o 5 de la tarde, donde haya un poquito de luz, así que... Bueno, corto por aquí y nos vemos a ver si llegamos a España sin ningún otro tipo de problema, ¿vale, Guille? Vale. Eh, nos vemos en España, así llegamos. ¡Ya, Becario, que vas a matar a la señora! ¡Becario! ¡Vamos, Becario! ¡Dale, Becario, tira! ¡Izquierda, Becario! ¡Izquierda, Becario! ¡Izquierda, hombre! ¡Izquierda, tira! ¡Becario! ¡Izquierda, hombre! ¡Izquierda, tira! ¡Que salió el bastón! ¡Becario, tira! ¡Que salió el bastón! ¡Izquierda, tira! ¡Coche! ¡Oh! ¡Becario, ¿qué haces? ¡Que no te parece peor! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Que me he tomado el pelo! ¡Tira! ¡Que creo que es una de las casas! ¡No, ven, hecha, ven, hecha! ¡Sí, derecha! ¡Ay, hombre! ¡Mete ahí fuerte! ¡No, no, es música ni nada! ¡Mi música, Dios, Dios, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Vale, Becario, tiene que ser una de estas casas tan guapas! ¡Espérate que me marca aquí el huevo! ¡No! ¡Uy, vos! ¡La blanca! ¡No! Vale, vale, chicos, creo, creo, creo que es esta, ¿eh, Becario? ¡Azarga un poco! ¡Esperate que pongo los warnings! ¡Vale, aquí está, perfecto! ¡Viene un coche! ¡Máximo Squad! Creo que es esta casa justamente de aquí arriba, ¿eh? Porque... ¡Me van a insultar! Pues, Becario, hay que bajarnos de la maldita furroneta. Vamos a abrir la puerta. ¡Esto es la nueva casa! ¡What the fuck, hermano! ¡What the fuck, hermano! Y de primeras que ya nos clavan, una maldita señal de que nos están vigilando con la cámara. ¡Becario, escucha! ¡Aparca! ¡Deja esto aquí en medio de la calle! ¡Eh! ¡Que dejes esto en medio de la calle, Becario! ¡En medio de la calle! ¡Sí, en medio de la calle! ¡Aparca aquí! ¡Aparca, hombre! ¡Aparca, que no pasa nada! ¡Aparca! ¡Que no te la muevas, hombre! Ahí va nuestra casa con ruedas. Y encima se está alquilando. Algo raro, ¿no? O sea, tenemos dos casas. Tenemos esta y esta. ¡Efectivity Wonder! Pero yo creo que hay que llamar al tibre, ¿no? Si es la casa de Martina, según dice ella. A no ser que se haya colado en una maldita casa y... Yo creo más que se habrá colado en esta casa. Yo personalmente también, así que yo creo que esto es un poco extraño, así que... ¡Vamos a tocar el tibre! ¡Hola, hola, hola! ¡Pero por qué esta casa es mejor! ¡Hasta encima nos podemos mover! A ver, eso sí que es verdad. ¡Está tan guapa! ¡Esta casa está guapísima! ¡Martina! ¡Eh, mortero! ¡Cómo de salvo! ¡Pero a ver, Martina, tengo una pregunta. ¿Cómo os habéis metido en esta casa? ¡Yo saltando! ¡Saltando la puerta! Es una larga historia, pero muy larga. O sea, que la casa ni es vuestra ni en nada. Bueno, ahora sí. Bueno, para eso tú la puedes comprar. Ah. Bueno, pasar, pero que sepas que hay muy mal rollo y hay muchos carteles de muerte, pero por lo otro está mucho. Bueno, ¿cómo que muchos carteles? ¿Cómo, carteles de muerte, de hecho? ¡Carteles de muerte! Pero de muerte, de peligro, de todo, bro. De todo, de todo, de todo. ¿Y tú, Flanera, cómo le permites entrar en una casa que no es suya? No, estuve una hora diciéndole que no y al final tuvo que entrar porque la niñita quería. ¡Mintiroso! No, bien que has sentado tú también, ¿eh? Vale, chicos, vamos, vamos, vamos. Vamos para adentro. Las cosas que me parecen muy programuera, pero bueno, vamos a ver lo que hay dentro. ¡Wow! ¡Qué entrada más guapa! Mira, peligro. ¿Qué dafaco? Un cartel de peligro. ¿Y qué hay detrás de esta puerta? No lo sabes. ¡No lo hablan, no lo hablan, no lo hablan, no lo hablan! ¡No se para! ¡Peligro, peligro, peligro, peligro! ¡No abrir! ¡Peligro, bro! ¡Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy! ¡No, no! ¿Qué haces? ¡Silencio, bolet! No hay una cámara, hay muchas. ¡Silencio! ¡Oh, no, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un cartel de muerte? ¡Martina, que nos van a matar! ¡Martina, nos van a matar por tu culpa, por cerrarte en esta maldita casa! Tiene trampas, la casa tiene trampas, la casa tiene trampas. Chicos, la verdad es que no me está dando absolutamente nada de buen gusto subir por ahí arriba. Martina, aquí hay. ¡Venga, vámonos, venga! ¡Ah, vámonos, a ella le da absolutamente nada! Como Pedro por su paso. Sí, le da igual, le da igual. ¿Qué pasa? Nada, que me apetece asustado. ¡Eres una niñata! ¡Eres una niñata! ¡No me des esos sustos, hombre! A ver, señor. ¡Por Dios! ¡No me des esos sustos, hombre! ¡No me des esos sustos! ¿Qué es eso? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Cállate! ¿Qué pasa aquí? ¡Está equivando! ¡Para, cuidado, hombre! Mira, hay otro maldito cartel de muerte. Además, esto es peligro de explosión. ¡Peligro de explosión! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Puede haber una bomba aquí! ¡Puede haber una bomba aquí! ¡No te preso ahí! ¡Puede haber una bomba, bro! ¡Cuidado, cuidado! Maximo Scott no me hace absolutamente nada de gracia porque, mira, más carteles de muerte. Otro cartel de muerte. Con puertas con cerraduras súper extrañas. Es que esta puerta, ¿cómo se abre, tío? ¡Puede! ¡Ahora está! ¡Que pone en muerte todas las puertas! ¡Que va a reventar una! Eso sí que es verdad. Vamos a... ¡Como solo nos va a dar la puerta! ¡Pasa, pasa! Vamos a pasar porque, bueno, ¿sabes qué? No hace absolutamente nada de gracia. Vale, Maximo Scott. No sé a dónde me estoy metiendo porque, mira, me estoy volviendo absolutamente y totalmente loco con la vida, con la muerte, con... Con todo. ¡Martina! ¡Eres una niña maleante que se cuela en casas! ¡Eres una maldita mierda! ¡Que lo sepas, eres una... ¡La primera trampa! ¡Volta! ¡Vale, vale! ¡Eres una pirada! ¡Qué chulo! ¡Se ha encendido la cascada, bro! ¡Volta! ¡Pon la cara! Cuidado que hay... hay cámaras, así que... Hay cámaras justamente ahí arriba. ¡No, Dios! Hay que pasar pegado a la pared todo. ¡Silencio, tío! ¡Pegados a la pared! ¡Que nos vayamos! ¡No, no, no! ¡Qué hay policía! ¡No, no, no! ¡Pegados a la pared! ¡Que hay cámaras justamente ahí arriba! ¡Pegados a la pared! ¡Pegados a la pared, va! ¡Para adelante! ¡Qué más grande es la pared! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para allá! otra cosa de muerte y yo personalmente voto por lo que me está empezando a dar una mala vibra esta casa pero es una vibra de agobio de decir os ya sabéis no nos da esa vibra de este mal rollo y martín encima se quiere quedar y que no entiendo nada no se baja no hemos bajado ni vamos a un poco pirada porque pare después hay otro cartel de muerte muy raro porque ahí tiene que haber un maldito sótano con cosas súper mega ultra raras imaginaros que el que el dueño de esta casa es un asesino que me dan totalmente igual las cosas y el asesino vámonos yo pongo gasolina en la furgoneta ya está y nos vamos y no podemos dormir en esa caravana 24 años más de que podemos vivir ahí y que hacemos vamos abajo no no vamos abajo tú no entiendes que aquí pone un cartel de pareja y hay un maldito cartel de vigilancia y aquí básicamente que nos están espiando todo el maldito rato las 24 horas y es lo que no entiendes que es que nos van a hacer daño que hay otro super mega ultra super trucho vicario pues sólo queda una opción vamos arriba ya está yo tampoco quiero entrar ahí porque hay mucho más rollo pero vamos para allá porque no hay mucho más rollo pues imaginais aquí absolutamente todos nuestros malditos libros mirar qué maldito épico es esta maldita vista pero otra vez mirar carteles de propiedad privada para no pasar justamente ahí detrás y esto es como súper mega ultra cristal otra de peligro justamente pero esa me da miedo esta es como tengo ganas de entrar por aquí y ver lo que hay dios mira es una puerta super gigante que no sabemos lo que hay aquí detrás es como que toda la casa es de cristal mira qué cocina es enorme eso sí que es verdad que me rayo un poco y es que con hielo con el calor que haces hubiese derretido no y ayer también estaba así pero habéis visto alguien aquí o no has escuchado algo yo he escuchado antes un ruido cuando estaba arriba os imagináis que las personas que están aquí están en el sotra y son los asesinos o algo no 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 me digas eso es todo súper guay y está hay una pequeña es decir cuidado también la boca no nos amará al gritar más grabar la cama de libro y cámaras a ver no 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 me podíamos yo voy a intentar ver otro está mejor hay gente viviendo y está buscando la prensa de las que gente viviendo está buscando en la policía y se están resguardando abajo y por lo Hay tantos carteles de muerte Eso explicaría Explícame tú este vaso con hielo Pues no lo sé, a no ser que sea una persona invisible Pero eso explicaría por qué Mart... Eso no es agua, eh Pero eso explicaría por qué Martina y Franela Han podido estar aquí, no han avisado a la policía Porque no les conviene No es agua Vamos a ir justamente para arriba Porque si tienes verdad que me da un poco de marro Todo esto, pero bueno, no me ha pasado nada Martina Así que métete conmigo, vamos Esto si tienes verdad que es un poco raro Hay un pedazo de ascensor justamente Ahí abajo, o sea que la casa tiene maldita mente Ascensor, es muy, 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 muy raro ¡Para! Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Por qué no hay nadie? ¿Alguien le ha dado a... No, 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 estamos aquí todos, bro No, 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 no Nos están invitando a bajar Yo no voy a bajar, yo no voy a bajar Yo no voy a bajar, yo no voy a bajar Yo no voy a bajar ni de fleque ¡Shh! Vale, vamos a desarmarnos Si hay algo, estar abajo, ¿vale? Sí, claro, eso sobre las escaleras Está abajo, no te preocupes que somos cuatro tíos de casi dos metros y le arrancamos la cabeza Sí, y los cuatro cagados No, tú no te preocupes que... No, cagados no ¿Y si tiene armas o escopetas? Vale, pues vamos a tranquilizarnos y vamos a seguir viviendo la casa Porque sí que es verdad que están pasando cosas muy, pero que muy, muy, muy extrañas Hostias, ¿por qué hay una maldita puerta? Sí, no se puede abrir esto ¡Holo! ¡Holo! ¡Mira el estipidazo de candado! ¡Súper mega ultra tocho! Es que mirad ¡Holo, holo, holo, holo! Aquí algo tiene que esconder Mira, otro maldito cartel de peligro ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Hostias ¿Qué es lo que hay? No, no se puede abrir No, no se puede abrir Los cuerpos de sus asesinos Los cuerpos de sus asesinos Si es que imaginaos que aquí el... 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 Tiene... No sé... No tengo mucho sentido Y mirad Otro maldito cartel de 24 horas de vigilancia Si os fijáis Toda las... Toda la parte de las casas Está con... Está hecha con cristales de marea Que le permite ver Muchas casas Pueden ser las casas de sus presas Sí que es verdad Que es un poco raro Las vigila, las acecha Y luego las asesina ¡Wow! Tío, qué mal rollo Y mirad Otra maldita cosa de seguridad Mirad No, tampoco Todas las puertas Esos son sensores de latidos, bro ¡Wow! No te creo Y en la habitación Que está justamente al lado Fijaros que hay un maldito... Un... Un maldito candado Con... Con un maldito armario Que... De verdad que esto No hace ningún tipo de gracia Vale Que es otra planta Con la cual... Aquí también conectan con el ascensor Y ahora me lo puedo llegar Otra maldita señal de... Prohibido el paso Prohibido el paso Justamente Y esto da a las malditas... Vale ya, por favor Dejadme se par Real, real, real Que esto... Hola Ooooo Pero... No, 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 no No hay un teléfono Espera, espera Deja, deja un bien fuera Deja un bien fuera Deja un bien fuera Y me contesta el teléfono No, que no, que no, que no, que no, que no Vale, vale, vale No, no va a salir No va a salir Chicos, está bajando ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡Vale, vale! ¿A dónde está bajando? ¿A dónde está bajando? Vale, está bajando abajo de todo el chatama Está bajando, ah, sí, 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 está bajando todo Jota, no No tiene sentido, tío, no tiene un maldito sentido Esto es como la parte de arriba No, no, pero es que lo peor es que mira el sofá como está Ya se está Ha reventado todo, bro A ver esta puerta No se la abre ¿Por qué están todas las malditas de las puertas? Toda, bro, toda cerrada, bro, yo creo que tienen miedo a que entre algo Vale, yo realma su squad Que es verdad que me estoy empezando a rayar bastante Mira, chicos, si queréis hacemos ya lo siguiente Bajamos abajo y vemos lo que hacemos Porque creo que es una auténtica loco Sí, salimos de aquí, por favor Vale, chicos, no sé qué queréis hacer, pero esta casa está muy mal rollo Yo me voy Bro, es nuestra última opción, bro Es nuestra única y última opción Yo personalmente no me quiero quedar Porque la casa da muy mal rollo Hay muchas señales de peligro Hay muchas señales de que nos están vigilando todo el rato Y no me gusta porque estoy 100% seguro De que hay algo o alguien raro En el sotono Pero bueno, Máximos, ¿cuál? Nos vamos a quedar aquí Vamos a empezar a moldarnos poco a poco Esta casa Porque esta va a ser la nueva Máximo House Así que nada, muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Y he sido harta Nos vemos mañana a las 8.40 Y como siempre digo ¡Viven al máximo!